El tema de hoy es cómo las empresas están utilizando inteligencia artificial para contratar gente. Cuando hablamos de AI o inteligencia artificial pensamos que es algo del futuro, pero no. Las empresas grandes ya lo están utilizando. ¿Y por qué es bueno saberlo? Porque si tú vas a presentarte a una empresa, puede ser que estés en la universidad o que te han despedido de tu trabajo, uno piensa que tu currículum lo vas a dejar y que una persona lo va a leer. Pero no es así, es un algoritmo. Quien va a o el que va a revisar tu CV y tienes que estructurar tu CV acorde a cómo lo va a entender la computadora. Y otra cosa más, la inteligencia artificial también discrimina y lo hace de una manera más compleja de cómo solía discriminar los empleadores previos. ¿Por qué es bueno saber esto? Porque muchas de las características que busca en una persona son las mismas que a veces uno utiliza cuando quiere levantar flacas. Y cuando escuché qué cosa es lo que buscaba la inteligencia artificial, me hizo pensar, oye, todo eso tiene sentido. Otra cosa más que es bueno saber es que la inteligencia artificial lo que hace es trata de cuantificar los resultados de sus actuales empleados. Ve los empleados que son más productivos y busca que las nuevas personas que ingresen tengan características similares a esos empleados que son los más productivos. Lo cual tiene sentido, pero también hay otra pendejada que sale por ahí que la vamos a ver. Luego tenemos al gobierno que quiere meter su mano en eso, al gobierno de varios países que quiere regular el proceso de contrataciones, lo cual da un poco de miedo. Y finalmente vamos a revisar cómo estos sistemas de contratación utilizando inteligencia artificial pueden luego formar parte de las universidades. Así que vamos a hacer un resumen de todo este tema y temas variados como estos nos ayudan a entender mejor lo que está pasando en la sociedad. Antes de iniciar quiero agradecer a mi auspiciador, como siempre, a mí mismo, josebalta.com. En vez de ir como huevonazos a la tienda a gastar en suplementos, pueden comprar los suplementos más baratos y viene con mi asesoría contarles de que ya terminé mi segundo audiobook. Bueno, es el tercero de mi tercer audiobook de cómo monetizar tu pasión. Creo que hoy en día la única manera de poder sobrevivir en el capitalismo es si tú te gusta lo que estás haciendo. Y al mismo tiempo, la manera de destruir el socialismo es haciendo algo que es tu pasión. Entonces, en vez de querer dejar de trabajar para dedicarte a tu pasión, utilizas tu pasión para generar valor para la sociedad. Y de eso se trata mi nuevo audiobook de cómo monetizar tu pasión. El mismo costo del audiobook previo, 80 soles para la gente de Perú y 22 dólares para la gente del extranjero. Así que sin más preámbulos, iniciamos. Lo primero es, hay que tener en cuenta de que es muy probable que si vas a, sobre todo para la gente que está postulando empresas del extranjero, varios amigos míos han conseguido trabajo en el extranjero y es bacán porque están ganando en dólares, pueden vivir donde les da la gana. No es que no van a trabajar, pero es una mayor confianza cuando saber de que estás trabajando para una empresa del extranjero y si tu país se jode, tú sigues recibiendo tu ingreso. Pero la mayoría de esos amigos me cuentan que cuando han postulado, les han pedido un video de un minuto. Tú te metes a la página web de la empresa, a la parte de contrataciones, y te empiezan a salir preguntas. Tú tienes que responder en un minuto. Y no se trata solo de responder de manera correcta, sino esta inteligencia artificial va a chequear las palabras que dices y por eso tu lenguaje tiene que ser lo más neutro posible. No puedes usar como que sí, pues mi chamba o palabras jergas que son muy de tu zona porque el algoritmo no lo va a entender y a la primera duda que tenga te va a dejar de lado. La otra es el tono de tu voz. Hay que trabajar el tono de la voz y para eso hablar bastante. Mientras más hables, mejor te vas a escuchar. Voces que son muy agudas no le gustan al algoritmo y voces que son como que sin emoción tampoco le gustan. Le gustan voces que sean entendibles y sobre todo que comuniquen, que sean fáciles de entender. Y el otro punto que también chequeé el algoritmo son lo que le llaman micro expressions. Las micro expressions es cuando tú mueves tus cejas, tus ojos, tu boca. Y algo que me he percatado, sobre todo a la gente que recién postula, es que la gente cuando graba por primera vez un video está así grabando porque nunca lo ha hecho. Y eso pareciera que es una persona nerviosa o insegura. Y no es eso, sino que recién en tu puta vida te toca grabar un video. Y creo que practicar grabándote videos de un minuto antes de tu entrevista te va a ser reayuda. Y puedes chequear, hay varios grupos en Facebook y páginas de internet también, donde te capacitan para estas entrevistas. Les conté previamente a un amigo de la universidad que él los fines de semana solo se dedicaba a estudiar test de cómo aplicar a otras empresas. Y cuando le tocaba aplicar ya se sabía las respuestas. ¿Por qué? Porque ya lo había estudiado. Eso está en internet. Ustedes lo pueden ir chequeando. Otra cosa que les van a hacer son test de inteligencia para medir su IQ, su coeficiente intelectual. Eso también lo encuentras en internet. Así que cuando tú vas, tú lo cabeceas al algoritmo más bien. Y la otra es, eso es lo que tienes que hacer para poder pasar. Pero hay banderas rojas también que este algoritmo va a considerar. ¿Y por qué me interesó a mí el tema de las banderas rojas? Porque es más o menos las mismas banderas rojas que yo utilizo cuando quiero saber si una flaquita es tóxica o no. Bueno, la primera bandera roja que al menos el algoritmo considera para el tema de trabajo. Ah, pero antes de eso recordarles que este episodio ya lo hice en inglés en mi podcast. Google Podcast y Spotify me encuentran como Uncle Valt. Así que si quieren practicar su inglés, lo cual se los recomiendo porque el inglés no solamente es que suenas bonito, sino te abre bastantes oportunidades y puedes consumir contenido que no llega en español. Ok, entonces, ¿cuáles son los red flags, las banderas rojas del algoritmo? La primera es algo tangible como espacios en tu vida donde no has trabajado. Si tu vida laboral empezó en el año 2010, pero entre el año 2015 y 2017 no trabajaste, y no es que no trabajaste, sino hiciste algún emprendimiento que te fue de culo y no quieres ponerlo ahí, y entonces el algoritmo va a leerlo y no le va a gustar. Va a decir, ¿por qué ha pasado dos años sin trabajar? Y es bueno también tenerlo en cuenta. El siguiente punto es tus redes sociales. Tus redes sociales van a ser utilizadas a favor o en contra tuyo. Y cuando estaban haciendo la pregunta a las principales empresas que desarrollan este software, le preguntaron, ¿es legal utilizar las redes sociales de los postulantes? Y ellos respondieron, me decían, es public information, es información pública. Y sí es información pública. Y luego les preguntaron, ¿pero es ético? Y ellos dijeron, no sé, pero es legal. Y es cierto, todo lo que tú posteas en Twitter, en Facebook, Instagram, tus videos bailando en TikTok, van a ser considerados. Y dependiendo del trabajo que tú postules, puede ser que eso te ayude o te reste. Personas que a veces son muy pro política pueden ser vistas mal por la empresa. Personas que son muy depresivas. Otra cosa más que me interesó, porque eso lo había leído ya en otro lado de otro tema totalmente diferente. Personas que suben muchos selfies de ellos mismos. Muchas empresas están vendiendo su data de la galería de tu teléfono. Sea la marca que tú utilizas de teléfono, están vendiendo la data de la galería. Y han descubierto que las personas depresivas, y es más, podría ser un episodio aparte de eso, por lo general se toman muchos selfies de diferentes ángulos porque quieren verse. Y eso, si la empresa sabe que tú te estás tomando muchas fotos y tienes conducta depresiva, para la empresa que te va a contratar va a ser una bandera roja también. Y para las empresas que están vendiendo esa información, quienes la están utilizando son empresas que venden productos para depresivos. Que sabemos que la industria es grande para eso. Y es bueno saber eso, porque cuando tú subes algo a redes sociales, ahora no es solamente para entretener a alguien, sino también es, oye, me pueden cancelar o me puede restar puntos esto en un futuro. El otro punto que es bueno considerar es el tema de la discriminación. Pero antes de eso, recordarles que si quieren contactarme para asesoría en temas fitness, en aprender inglés o en el audiobook de cómo dejar de ser una putita, o ahora de cómo monetizar tu pasión, pueden hacerlo al más 51-9890-23-986. A todo esto, un pequeño break. Estoy revisando en redes sociales, en Facebook, en la televisión. Hay que tener cuidado con el tema de la desinformación, porque ya cada vez uno está más huevón. Bueno, ayer en televisión, justo creo que estoy por entrevistar a un pata para hablar del tema de la iglesia San Francisco, me parece que es, que le han tumbado todas las columnas, el murito que está en la parte de afuera. Y los curas están imputados porque han venido a la una de la mañana y han tumbado los muritos, que no eran parte de la iglesia, pero era considerado patrimonio nacional. Y han tumbado eso a la una de la mañana. Entonces, en televisión salen cubriendo esa nota y dicen de que, de que no, que los curas no están molestos, pero piden que les avisen con tiempo. Y los curas están imputados. Esa es una que he visto ayer y hoy día en Facebook. Veo noticias de padres no quieren, padres antivacuna, no quieren que operen a sus hijos si es que van a utilizar sangre de vacunados. Y sabemos que esa vaina no es cierta. O sea, hay que tener bastante cuidado con la desinformación. Y por eso es bueno conversar entre nosotros, porque las redes sociales pueden manipular las cosas, la televisión también, pero tus amigos no van a manipular la información. Así que más que nunca tenemos que hablar y apoyarnos con toda la información que se pueda. Ahora sí, pasamos a la siguiente. La siguiente es, ¿cuál es el problema de la discriminación con la inteligencia artificial? Lo que sucede, como les dije al inicio, es que ellos están comparando las personas que ya están dentro de la empresa y la inteligencia artificial no es otra cosa que el análisis de data previa. Entonces dice, si a esta gente que está teniendo resultados le va bien, quiero contratar a gente que sea similar. Pero ahí viene el detalle. Puede ser que tú seas totalmente diferente a ellos, pero tengas mucho que aportar. Pero te van a discriminar por eso. Creo que la discriminación es algo que siempre va a estar presente, sean personas o sean computadoras, porque así sea un algoritmo, fue diseñado por una persona. Y lo peor de esto es que el gobierno en varios países está apareciendo y está pidiendo que ellos puedan regular el proceso de contrataciones. Pero si es así, ahora el gobierno va a poder colocar al tipo de gente que le cae bien, lo cual es más jodido todavía. En resumen, yo creo que primero tenemos que ser claros que si vas a postular a una empresa, tienes que pensar en que es muy probable, si es una empresa grande, que un robot va a ver tu CV. Así que tenerlo bien estructurado, bien ordenado, la información lo más clara posible. Luego lo segundo es practicar tu expresión no solamente en persona, sino en video, porque es algo que se está utilizando bastante. Lo otro es ver cómo ofrecer tu valor de manera online. Estamos viendo, justo esto hablaba con mi pata Marco, que los países en cualquier momento se joden, porque con este tema de, no quiero tocar temas políticos, pero sabemos lo que está pasando, tienes que ser capaz de monetizar dentro de tu país y fuera del mismo. Y finalmente, creo que necesitamos promover más a los freelancers o a los independientes. Ser empleado es difícil, porque si tú quieres como empleado comprarte una casa, vas a tener que esperar bastantes años, sobre todo si estás en Latinoamérica. Pero como freelancer, como independiente, es más probable. No es tan fácil, al inicio vas a ver a Judas, pero una vez que empiezas a hacer tu cartera de clientes y si haces bien tu trabajo, estos clientes recomiendan con más y vas a poder tener un ingreso decente con el cual pagar tus gastos, comprar tu casita, tu depa y sobre todo dedicarte a lo que te gusta. No al inicio, pero después de unos años cuando vas diseñando bien tu sistema. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Ya saben, si quieren contactarme al más cincuenta y uno nueve ocho noventa veintitrés nueve ocho seis. Estos podcasts los encuentran también en español. Me encuentran como José Balta. Y para la gente que...